Que solo tenía tu felicidad Que solo tenía tu felicidad Que solo tenía tu felicidad Recordaba vivir en Ani Sí, sí, sí. de ti, el mar en el que quiero vivir, que llegara con otro en este mar, y yo a ti te diga que algún día si solo tenías tu venida, y de tus perejones, te llamo de ti, el mar y yo a ti te miría, y de tus perejones, te llamo de ti. Vení a tu felicidad, recuérdame y ven, ven a mí.